¡Basta! Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. La Contraloría General de la República encontró un presunto detrimento patrimonial por más de 7.000 millones de pesos en la construcción del proyecto de vivienda Laureles I en el municipio de Araucá. Confiar y el contratista están bajo la lupa. La Contraloría General de la República encontró un hallazgo fiscal con detrimento patrimonial y disciplinario por más de 7.000 millones de pesos en la construcción de la urbanización Laureles I del municipio de Araucá. La Caja de Compensación Familiar de Araucá confiar en la lupa por el mal manejo de los recursos de esta obra. La denuncia fue interpuesta por el retraso en la ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritario Los Laureles, el cual se ejecuta en la comuna número 3 del municipio de Araucá. Entre la Gobernación y la Caja de Compensación Familiar de Araucá confiar. La evaluación y el análisis del caso fue asumido por el Grupo Interno de Trabajo para el Ejercicio de la Vigilancia y el Control Fiscal, micro de la Contraloría General de la República. Los investigadores buscaron la información en la Secretaría de Planeación Departamental y en las oficinas de confiar, sobre todo en los valores que fueron pagados durante la ejecución del proyecto. El convenio de asociación número 313 del 2013 entre el Departamento de Araucá y la Caja de Compensación Familiar de Araucá confiar por un valor de 420 millones de pesos, cuyo objeto es convenio de asociación para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y gestión para los procesos de convocatoria. El contrato de obra número 090 del 2014, suscrito entre Confiar y el Consorcio Laureles de Arauca por un valor de 9.544 millones de pesos, recursos que corresponden a los subsidios otorgados por el Departamento de Arauca de acuerdo con el convenio de la asociación. En un acta de visita de obra se encontró el incumplimiento de tanto de Confiar como del Departamento de Arauca, el cual el compromiso pactado el 23 de febrero del 2017 para la entrega final del proyecto el 26 de agosto del 2017, el cual fue constatado que a la fecha de la visita, el 20 de septiembre del 2017, no han hecho la entrega. Aún existe falencia del proyecto de vivienda, como el sistema de acueducto tanto redes internas como externas, tanques de almacenamiento y su estación de bombeo. No hay suministro ni conexión, no hay certificación del TRETIE por parte de la empresa de energía de Arauca en el AR, la actualización de las licencias de construcción y urbanismo, las cuales deben ser corregidas y los planos firmados por el consultor para presentarlos ante planeación municipal. En un cuadro entregado por la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, confirma la gira el contratista del Consorcio Laureles de Arauca, 7.299 millones de pesos, como lo muestra el informe de Confiar, ¿por qué será que el contratista no ha terminado este programa de vivienda si le han girado casi el 100% de los recursos? A este proceso fueron involucrados la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, la Gobernación de Arauca, Consorcio Laureles de Arauca y la Funcionaria de Planeación Departamental, que figura como supervisora. Este hallazgo fue enviado a la Procuraduría General de la Nación y el próximo 12 de febrero estará en Arauca Juan Carlos Rendón López, Contralor Delegado Intersectorial de la Contraloría General de la República, para analizar las urbanizaciones Laureles I y la segunda etapa, que aún no han colocado ni la primera piedra. La Caja de 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 la